Pero vamos a continuar porque dice, la Comisión Europea anuncia que investigarán a España por impagos de Sánchez a las renovables. Dice, para ser preciso, los servicios jurídicos del gobierno de Pedro Sánchez consideran que el pago de las indemnizaciones dictadas en los arbitrajes del Banco Mundial y la Corte de la Haya podrían ser interpretados como la concesión de una ayuda de Estado ilegal por parte de Bruselas. Sin embargo, los abogados que representan a las empresas afectadas consideran que este argumento carece de fundamento y opinan que España solamente está ganando tiempo. Ante esta circunstancia, la Comisión Europea ha abierto una investigación a Sánchez que revisará la situación del caso. Bruselas pretende determinar si es cierto o no que el pago de estas indemnizaciones pueden constituir una forma de ayuda del Estado. Pues en Europa, amigos, España junto a Venezuela son los países que no están pagando, que más deudas tienen internacionalmente y internacionalmente más deudas debemos. Don David, Felipe Arrán, ¿qué opina usted de esto? Esto entra dentro de lo que hemos dicho muchas veces de los fondos Next Generation y del tutelaje que nos ha hecho la Comisión Europea. Ahora, aquí hay una cosa de fondo. La Comisión Europea abre una investigación. Von der Leiden se ha tomado la molestia de abrir una investigación en profundidad que va a revisar con lupa este caso. Y Bruselas además pretende, y cito la Comisión, determinar si es cierto o no que el pago de esta indemnización puede constituir una forma de ayuda de Estado. Es decir, que todas las partes afectadas tendrán oportunidad de exponer su situación y ofrecer sus comentarios. Esto significa que efectivamente el tutelaje que ha ejercido el Ejecutivo, pues a la Comisión Europea, que es la que provee de esos fondos de ayuda, no le convence. Pero como tantas cosas que hemos comentado aquí, Jesús y amigos, que es que dice Europa, condiciono mis ayudas a que las ayudas a las empresas que fomenten la energía verde, que fomenten la I+, D+, I, que estaba en el pliego de condiciones cuando vinieron tan contentos del Ejecutivo de Bruselas. Y lo hemos dicho, pero sí que llevamos dos años diciéndolo, que no se están cumpliendo, no hay un desarrollo de la industria sostenible en España. Entonces, ¿qué hace Ursula von der Leyen? Pedirle cuentas e investigar, como dice la Comisión Europea, a fondo qué ha pasado con eso. Pero que es que me parece normal y está afirmado por el gobierno de España que eso iba a ser así. Así que ahora le piden cuentas, es lo normal. ¿Ustedes saben para qué sirven las leyes para Sánchez? ¿Sabes para qué le sirven? Para cumplirlas sí le benefician, pero si no, no cumple ninguna, amigos. Pues tendrá que responder. Entonces, esto no es una satrapía, o sí lo es. Esa es la pregunta que tenemos que responder todos.